Hola mis piratas, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de empezar quería estar avisando que estaré sorteando 5 banner totalmente gratis en directo, no sé que día lo vaya a hacer, solo puedo decir, que si haré el directo, también tengo ya la miniatura lista. Para el directo si quieres un banner como las que verás a continuación. Solo tienes que estar suscrito y activar la campana para que te llegue la notificación, mi canal lo estaré dejando en la descripción de este video, dicho todo esto, dentro entro. Y bueno amigos como vieron en el título de hoy, tengo una nueva intro, esta intro me la hizo VIXT GAME, quiero que este bro llego ahorita mismo, a los 734 sub ya que estoy muy agradecido por la intro que él me ha hecho, muchas pero muchas gracias, pero antes de mostrarles mi nueva intro, quería comentarles que perdone por la inatividad en el canal ya que he estado ocupado con mis tareas de la escuela, y por no tener micrófono no he podido subir nada, también les curía decir que estaré un par de días sin subir nada ya que tengo tararea. También curía decir que pondré una nueva avatar en el canal, la cual la hice por una página, like si te gusta el nuevo avatar que le voy a poner, y ustedes se estarán preguntando, pirata pero porque estás usando un loquendero, la cual yo les voy a responder, que no tengo micrófono o no escuchas xdxd, pero si me van a regalar uno, no se cuando me lo dan, pero si se que me van a dar el micrófono, no se como es el micrófono, solo se que es de oficina, y ustedes se preguntaran, porque no grabo este video con ese micrófono, es porque ese micrófono no es mío, era de un amigo la cual se terminó de dañar, y dejándome sin grabar videos con mi voz. También quería estar informando que tengo un server de Discord, ah y estaré informándoles todo, también porque no hay tanta gente en el server, por lo que estoy mostrándoles en este video. El server de Discord lo estaré dejando también en la descripción de este video. También el video donde hago el reto de Pablo Inventos llegó a más de 180 likes, se los agradezco muchísimo la verdad, me sorprendí al ver esto ya que es mi primera vez que llego lejos con likes. Dicho todo esto pasemos a la intro xdxd. Y bueno mis piratas eso ha sido todo, espero que les haya gustado este video antes de finalizar con el video, quiero mandar un saludo a Skillerit, si quieres ser saludado no dudes en comentar en la caja de comentarios. Dicho todo esto hasta la próxima, adiós, chau chau chau, bye. Denle like, suscríbase y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.